Hoy verás, bellos rostros, lindas figuras, pero sobre todo, mucho talento. Acompáñame, esta es La Previa. La idea del Ingeniero Rodríguez es de que de aquí, de esta cancha, salgan las seleccionadas del Ecuador. Y eso es grato para esta dirigencia. Nos va a hacer muy bien en este momento el equipo de líderes de Puerto Viejo. Y los logros que nosotros tengamos después con ustedes hasta donde podemos llegar, verdaderamente es un logro del equipo y un logro de la provincia. Es la primera vez en el fútbol profesional que ya se abre esta gran oportunidad para ustedes. Y les deseo el mejor de los éxitos que tengan y muestren todas esas bondades. El cuerpo técnico nuestro estará conformado por el profesor Miguel Ponce. Creo que es uno de los mejores preparados físicos que tenemos aquí en la provincia y en el país. El profesor Edgar García que va a estar en la asistencia técnica. Esto ya es una realidad. Ya no es fábula, ya es una realidad donde todos tenemos que poner nuestro orejito de arena. Les deseo el mayor de los éxitos. Que Dios siempre guíe sus pasos y los bendiga en cada oportunidad que ustedes tengan. Porque esta es una gran oportunidad ya para las féminas del fútbol de Puerto Viejo, de Manaví y del país. Me parece que ya era hora que hubiera ese tipo de eventos. Yo tuve la oportunidad de jugar en Liga de Puerto Viejo en el año 89 hasta el 91. Y ahora está mi hija que tiene 16 años y la estoy apoyando. Y creo que si se da en otros países como se da de la mejor manera ya es hora que en el Ecuador haya la Liga Profesional. Y creo que en buena hora Liga de Puerto Viejo está tomando este asunto en serio. Pero lo importante es la apertura que le ha dado Liga de Puerto Viejo y para al menos a mí como madre eso es un orgullo. Aunque si mi hija no llega a entrar dentro de la seleccionada pues ya es una satisfacción enorme el que haya estado acá. Y de fondo con las bellas damas desempeñándose sobre el terreno de juego damos por concluida la previa. No sin antes mencionarle que aún se mantienen las convocatorias. Sé parte de Liga de Puerto Viejo. Ven, anímate, te esperamos. Raise your flag, show your two colors.